Las orugas son típicamente blandas y cilíndricas. Algunas poseen vistosos colores, que advierten de su toxicidad o desagradable sabor. Las libélulas tienen dos pares de alas. Las alas frontales se mueven separadamente de las traseras, lo que les permite volar hacia adelante y hacia atrás. Para cazar, la libélula vuela y atrapa insectos con sus patas o permanece flotando en el agua a la espera de sus presas. Los escarabajos verdes son verde brillante metálico por arriba y negro el vientre y las patas. Están activos durante el día, con frecuencia a la sombra de árboles. En México recurren comúnmente a los mezquites y pirul, para buscar un lugar para colocar sus huevos y esperar pareja. Las mariposas monarca poseen dos pares de brillantes alas color anaranjado, con venas negras y manchas blancas a lo largo de los bordes. Los machos poseen dos puntos negros a lo largo de las venas de sus alas y son ligeramente más grandes que las hembras. Las mariquitas parecen semiesferas, como cúpulas diminutas con pequeños puntos. Tienen las patas y las antenas cortas. Su colorido y sus puntos sirven para mantener alejados a los depredadores. Pueden segregar un fluido por las articulaciones de las patas de sabor muy desagradable. Las abejas son insectos polinizadores altamente eficaces, ya que tienen el cuerpo cubierto de pelos que recogen fácilmente miles de gránulos de pólen cuando se mueven al interior de las flores. Además, visitan solamente una especie de flor durante cada uno de sus viajes. El saltamontes es un animal herbívoro. Se alimenta de hojas verdes y brotes tiernos. Por esta razón puede ser un animal perjudicial para las cosechas. Como todos los insectos, el saltamontes tiene su cuerpo dividido en tres partes, cabeza, tórax y abdomen. Las moscas contribuyen a la cadena alimentaria. Aunque suene asqueroso, sus larvas se alimentan de animales en descomposición y luego liberan los nutrientes en el suelo a través del proceso de la digestión. Con frecuencia, otros tipos de moscas usan las heces de animales como su terreno para reproducirse y alimentarse.